Estos 32 años han sido retadores, desde el día uno. Desde el día uno han sido sacrificio, han sido esfuerzo, pero sobre todo han sido ganas. Estos 32 años se iniciaron cuando yo era muy pequeña y siempre fue ver a mi padre trabajar junto a mi madre luchando por este sueño. Y hoy vernos tan grande me enorgullece y me compromete a seguir trabajando en la universidad. Este año fue de celebración, porque nos vimos grandes, nos vimos como una comunidad inmensa y con el respaldo de muchas familias. Fue una celebración muy bella, llena de dicha, porque cada año fue retador. Es más, esos 25 años fueron de los más retadores que nos tocó. Veo a mi padre más joven, pero feliz, con esa sonrisa que siempre tuvo al lograr lo que él se propuso. Aquí mi hermano César ya era el gerente de marketing, yo ya trabajaba en la universidad como gerente de logística. Richard era comerciista, pero siempre estábamos juntos, como hasta hoy. Esta foto, 12 campos licenciados. Mi padre y yo nos abrazamos durísimo este día. Nos entregaron el documento que nos confirmó como una universidad licenciada. Este día celebramos por los 12 campos, por todas las familias que nos respaldaban. No solamente padres, sino nuestros colaboradores, porque este es el ADN de la empresa. La Universidad César Vallejo para mí significa empuje, significa un segundo hogar. Y que las personas que están con nosotros también se llenen de conocimiento y las personas que colaboran con nosotros se sientan parte de nosotros. La Universidad César Vallejo para mí es compromiso. Como el compromiso que tomó mi padre cuando inició este sueño. Es un sueño que nunca va a acabar. Porque confío que esta universidad siempre será y continuará siendo una de las mejores del Perú. Porque por ellos somos hoy quien somos. Por su esfuerzo, por su dedicación que nos permite nacer universidad. Por todos los padres que apuestan por nosotros. Que confían en que siempre daremos lo mejor para sus hijos. A toda la comunidad religiana, feliz aniversario.